Soy Iván Montoya, profesor principal del Departamento de Derecho, profesor de los cursos de Derecho Penal y director de la maestría de Derecho Sumar. ¿Qué es el acuerdo plenario sobre detención preventiva? ¿Qué es el acuerdo plenario sobre detención preventiva? Utiliza también jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y creo que con esa fuente del estándar de tribunales de alto prestigio ha querido reforzar o consolidar los fundamentos de su acuerdo plenario. Es decir, ha querido ofrecer una alta calidad y consistencia de su acuerdo de tal manera, y probablemente me esté adelantando al segundo punto, de tal manera que este acuerdo plenario necesariamente tendrá que ser, digamos, escuchado, atendido por no sólo los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, sino por el propio Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene frente a sí un instrumento, un acuerdo plenario, un producto del órgano jurisdiccional, pero con mucha fundamentación de los estándares de derechos humanos y derechos fundamentales que han emitido órganos de tanta importancia en el mundo europeo. Por lo tanto, es muy difícil desatender lo que en ese acuerdo plenario se dice. Entro entonces a comentar algunos de los puntos que me parecen interesantes y novedosos. Más allá de aspectos que ya se sabían, más allá de aspectos que ya se conocían por casaciones anteriores, por otros acuerdos plenarios anteriores, por lo que la literatura procesal penal también señala, la medida cautelar de detención provisional es excepcional, es subsidiaria, es temporal. Eso es un tema que conocíamos, de que necesita una fundamentación reforzada, aunque nunca dice de que tienen que pronunciarse sobre todos los puntos que el apelante esboza. Dice en general que tiene que ser de una fundamentación efectivamente explícita. La persona tiene que saber por qué se le impuesta una medida cautelar de tal gravedad. Punto más importante que a mí me parece, que establece, claro, efectivamente, un estándar de prueba que se denomina sospecha fuerte. Sospecha fuerte. Utilice ese estándar, que es un estándar más intenso que la sospecha simple, que es para abrir una investigación preliminar, que es la sospecha relevante, que es para formalizar una investigación preparatoria, o la sospecha grave, que es para la acusación. La sospecha fuerte es de un estándar mayor a todas las anteriores, por lo tanto, incluso tiene un estándar más intenso que la sospecha grave, que es el estándar que se utiliza para plantear una acusación. Hasta allí, más o menos, es como teníamos advertido. Sin embargo, el acuerdo plenario introduce una matización y dice que para lo que es peligro de fuga o para lo que es peligro de obstrucción, y si fuese una imputación grave como crimen organizado o lavado de activos, el solo hecho de ser una imputación grave que tiene una pena combinada muy grave, ya es como un signo muy intenso del peligro de fuga o de peligro de obstrucción. Pero, en ese supuesto, en ese supuesto, es decir, en los casos que haya una imputación de crimen organizado o de un delito muy grave, el solo hecho de la pena combinada ya muestra un sello muy intenso de la probabilidad de un riesgo de fuga. Por supuesto que se necesitan otros indicios que de alguna manera corroboren, pero esto es lo importante, ya no se necesita el estándar de sospecha fuerte, sino de sospecha grave. Es decir, el estándar como para una acusación. Eso me parece novedoso. Es decir, ya el dato de la imputación grave, ya el dato de la imputación combinada, y si eso se fundamenta, digamos que hay fundamento para poder acreditar que estamos en el contexto de un crimen organizado, si se especifican un poco los roles de los integrantes que yo imputo como crimen organizado, y la imputación, además, es un delito grave, lavado de activos, por ejemplo, ya el riesgo de fuga o el riesgo de obstrucción no necesita un estándar fuerte. Ahí me parece que el estándar se ha matizado, no quiero utilizar la palabra flexibilizado, pero se ha matizado. Eso me parece un punto importante. Luego se habla de los casos de la colaboración eficaz, si es un dato suficiente. Es evidente que lo que solo dice la colaboración eficaz no es suficiente. Se necesitan algunos datos de corroboración, algunos elementos que pueden ser pruebas que estén en otros procedimientos, o se pueden utilizar también los elementos de investigación que se estén usando para corroborar dentro del procedimiento de colaboración eficaz. Es decir, no se necesita que el colaborador eficaz se haya corroborado plenamente su información. Puede que sea un aspirante a colaborador eficaz y se puede usar con algunas corroboraciones que se tenga en el propio procedimiento de colaboración eficaz o otros elementos de investigación que ya se tenga en otro procedimiento para poder utilizarla para pedir la detención preventiva. Digamos, si quiere, no se necesita ser un colaborador eficaz cuya prueba se haya totalmente corroborado. Puede ser un aspirante a colaborador eficaz. Luego sí introduce algunos comentarios. Por ejemplo, dice que el tema de cuando se trata de la medida de detención preventiva por riesgo de fuga, es muy difícil que pueda hablarse de un cambio de la medida. La medida, por supuesto, puede cambiarse, pero es muy difícil que cambie el estatus. En cambio, si se trata de un riesgo de obstrucción, es decir, si se ha dictado la medida de detención preventiva por riesgo de obstrucción, sí puede haber elementos que hagan cambiar con relativa posibilidad esa medida. Porque se pueden haber asegurados los mecanismos de prueba, los elementos documentales y ya no haya riesgo de obstrucción. Depende del caso concreto, pero esbozan esa posibilidad de que sea mucho más temporal cuando el riesgo es no de fuga, sino de obstrucción. Luego, ¿qué puedo decir? Simplemente añadir que, como repito, inicié esta presentación, creo que se trata de un acuerdo plenario con sólidas fundamentos vinculados a los estándares más altos que se han embozado en el mundo europeo, de tal manera que el Tribunal Constitucional, a portas de decidir en un recurso, el caso de Keiko Fujimori, es un acuerdo plenario que tiene que seguramente ser visto y leído por el Tribunal Constitucional y probablemente referido o mencionado, sobre todo en la parte en la que analizan la medida de detención provisional en el contexto de criminalidad organizada y en el contexto de una imputación por lavado de activos que parecería que tiene una particularidad especial. Creo que el Tribunal Constitucional no va a dejar de atender y de leer este acuerdo plenario. Gracias.